Luis Rodolfo Hernández, más conocido con el alias de Luisito, fue capturado en la ciudad de Santa Marta, señalado de cometer hurtos bajo la modalidad del factor oportunidad de teléfonos celulares en varias droguerías del sector del rodadero. Luisito fue interceptado cuando se movilizaba en una motocicleta de alto cilindraje por unidades del cuadrante en el barrio María Eugenia, luego de protagonizar una persecución que terminó con la captura de dicho individuo. Al momento de realizarle un registro a personas se le halló en su poder cuatro teléfonos celulares de alta gama, los cuales habían sido hurtados minutos antes. Luisito cuenta con un amplio prontuario delictivo en la capital del Cesar y ha estado bajo poder de las autoridades desde que era un adolescente por los delitos de hurto, homicidio, lesiones personales y porte de armas de fuego. A finales del 2020, Luisito fue capturado y señalado de ser uno de los responsables de un fleteo millonario al norte de Valle del Parque y en febrero del año 2021 fue dejado en libertad. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.